Hola ¿Tú has visto los gatitos de Nat Geo? Sí A sus gatos yo los vi en el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rounds lo escribo Maratón, lo hacemos de corrido Real 4, ya lo tengo zumbi Se me toque me dejan vacío Al millón, también es cuadechío El control, lo tiene el efectivo Arme un bro, pa' sentirme en el río Purirón, dame rec y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto tu lugar, yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Que haré ser el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que lo puso a saltar como guile, ey Ring, ring, pongo el ping, ping Le doy fin a todos los bling, bling Somos dream team Los dioses fan con los quinchin' con mi AP Deme ching, no pill, ching, ching como Kill Bill Ey, no le sale, no le quedan unos que me iguales Sale Freshman, de los males sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan unos que me iguales Así no es clean, no le sale él Ya lo tiene, todo asumido Cuando rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, tina, zafiro Gene, regla yo todo temido Gene, vaso si toma conmigo Uh, flecha se pegan cumpido Uh, flecha se pegan cumpido Uh, seca mi madre y le apago la tele Ropo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele Si tú quieres copiarse, le quema pa' celes Se me cruzan los gatitos, parecen animar planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Y buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rock te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, ya lo tengo asumido Aunque esté bien ardido Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos son los dos míos No vengas fronteas ni hablaste más Que acá seguimos frío Mami, ninguno compío De la empresa soy el CEO Y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras y aparecen guapetín Que me tiran, no me jodan, tengo lleno maletín Tien, tien, tien Suena la campana mientras vamo' en un BM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si cospiten entre ellas pa' tirarse que más suene backdap Tú mami en la que soy el club Tú mami en la que soy el club Tú mami en la que soy el club Y tú no yo facta Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that De ese culo soy fan Como araña ya me tienes dentro de esos trampa Y sabe que también no deje mi marca Imaginame con el Rico, con el Bobby, con el Fuckin' Papa Y ahora me veo en 4K, súper bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy ya ternito, mami no me quito Como Benito, pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' leyenda como Vico Si, como les duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me explico Paso, canto, yo lo vi en el N.A.G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cocido Dame un love, de to' run, te lo escribo Un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Como tú, que me dejan vacío Un millón, también es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Armin Bloom, pa' sentirme en el río Put it down, dame reiki, sentílo Tengo un flow, siendo wema el partido México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, soy argentino Yeah K-U-Fail, good night One, two, Bobby L-E-I-T Yeah We na-a-a Tu has visto los gatitos de Nat Geo? A su gato yo los vi en el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pasé el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, dedo a rock, tú lo escribo Maratón, lo hacemos escorrido Río al fort, ya lo tengo zumbi Chamo' a to' que me dejan vacío Al millón, dame una escuadechío El control, lo tiene el efectivo Arme un blunt, pa' sentirme en el río Purirón, dame rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los kinés El que los puso a saltar como briles Ey, bring, bring, pongo el ping, ping Le doy fin a to' los bling, bling, somos brin, chin Los dios se fan con los kin-chin, con mi AP de machine No pills, chin-chin como Kill Bill Ey, no le sale, no le quedan unos que me iguales Sale fresh mal, de los mole Sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan unos que me iguales Así, bring, bring, no le sale, ey Ya no tiene todo asumido Cuando rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, si tiene zafiro Sin regla yo todo temido Gin, paso si toma conmigo Uh, flecha se pegan cumpido Uh, flecha se pegan cumpido Se seca a mi madre y le apago la tele Robo los culo, los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse, le quema pa' fele Se me cruzan los gatitos parecen y mal planes Yo te juro no dejo que cambien los planes De buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Esos son, hay muñeco de cosido Dame un low, de dos rounds te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, yo lo tengo asumido Aunque esté bien a tío Yo sé que no soy nada más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que a seguir más brillo Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el tío Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo unos modelos de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapa en su garra, te aparece guapetín Que me tiran, no me jode, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Suena la campana mientras vamos en un V.M. Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas Pa' tirarse que más suene F.A.K.D. Tú mami lo que soy el club Tú mami lo que soy el club Tú mami lo que soy el club Y tú no yo F.A.K.D. Siempre me lo mueven like that Siempre me lo mueven like that Siempre me lo mueven like that Desde el culo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que también no deje mi marca Me vacilame con el R.I.G.O. con el R.I.G.O. con el F.A.K.E. Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa'l echando como pico Sí, como les duele los hicos Yo estoy volando no sé si me explico Hace un gato yo lo vi En el N.A.G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy Muñeco de cosillo Dame un love Desde el round te lo escribo De un maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo a tú Que me dejan vacío El millón Dame una escuadrechigo El control Lo tiene el efectivo Arme un blunt Pa' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta estados sumidos Yo comparto de Uruguay a Argentina Yeah K Uh Fight goodnight One, two Papi Leleite Yeah Wignard Ah 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 ¿Tú has visto los gatitos en el G.O.? A sus gatos yo los vi en el G.O. Tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido, eso estoy, muñeco de cosido Damos un logo, de dos rounds tú lo escribo Maratón, lo hacemos escorrido, real for, ya lo tengo zumbido Chamo' a tú, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Arme un blog, pa' sentirme en el río, purirú Dame rec y sentirlo, tengo un flow Siendo güey malparido en México Hasta Estados Unidos, yo comparto duro a yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe tome Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los kines El que lo puso a saltar como esquiles Ey, bring, bring, pongo el ping, ping Le doy fin a to' los bling, bling Somos dream team Los dioses fan con los king, king Con mi AP, damage in, no pills King, king, como Kill Bill Ey, no le sale No le queda ni uno que me iguales Sale fresh mal de los males Sigan aspirando a todos mis rivales No me queda ni uno que me iguales Así que el king no le sale Ey, ya lo tiene, todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, tina, zafiro Sin, regla yo todo temido Gin, vaso si toma conmigo Uh, flecha se pegan cumpido Uh, flecha se pegan cumpido Uh, sega mi madre y le apago la tele Ropo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele El pintor es copiarse, le quema pa' fele Se me cruzan los gatitos, parecen animar planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Los buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si, esos gatos yo los vi, eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rock te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real 4, ya lo tengo asumido Uh, flecha se pegan cumpido Aunque esté bien ardido Yo sé que no soy nada con más ni mal Mendoza el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que aca seguimos frío Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Ellos ya atrapan sus garras, ya parece huepedín Que me tiren, no me jode, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman, no me escriben al DM Pero yo ni me hago trama, esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas pa' tirarse que más suene paga Tú mami lo que soy el club Tú mami lo que soy el club Y tú no yo facta Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that De seculo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que esta mierda deje mi marca Imagíname con el Rico, con el Bobby, con el Valkybopo Y ahora me veo en 4K super bonito Se juntaron tu trapper favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' leyenda como Vico Si, como les duele los cicos Yo estoy volando, no sé si me explico Paso un canto yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cocido Dame un love, de Toronto los creo De un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo' tú Que me dejan vacío Un millón Dame una escuadechigo El control Lo tiene el efectivo Armand Blue Va' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta estados sumidos Yo comparto de Uruguay, soy argentino Yeah Gay Uh Fire, goodnight One, two Bobby L-E-I-T Yeah Wignette Ah Ah Hello Jejeje Tu has visto los gatitos de Nagio? Shit A sus gatos yo los vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso soy Muñecos escocidos Dame un low De dos rounds lo escribo Maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo' tú Que me dejan vacío Un millón Dame una escuadechigo El control Lo tiene el efectivo Armand Blue Va' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta estados sumidos Yo comparto de Uruguay, soy argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe estomine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que lo puso a saltar como spiles Ey Ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a to' los bling bling Somos el ring chin Los dioses fan con los king chin Con mi AP Damaging No pills, chin chin Como Kill Bill Ey, no le sale No le queda daño, no queme iguales Sale fresh mal De lo mole sigan aspirando a todos mis rivales No me queda daño, no queme iguales Así que el ping no le sale Ey Ya no tiene todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa y fina zafiro Sin regla yo todo temido Gin, vaso si toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpido Uh, flechas se pegan su Uh, se seca mi madre y le apago la tele Ropo los culos, los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Lo que quiere copiar se le quema pa' hacerle Se me cruzan los gatitos Parece animal planes Yo te juro no dejo que cambien los planes Buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi Eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy muñeco de cosido Dame un low, de dos rounds te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real 4, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a tío Yo sé que no soy nada más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que hay que seguir más frío Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el tío Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo unas modelos de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras y aparecen guapetín Que me tiran, no me jodan, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Mientras vamo' en un VM Bar de Jory que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si cospiten entre ellas Pa' tirarse que más suene paga Tú mami en la casa y el club Tú mami en la casa y el club Tú mami en la casa y el club Y tú no oyó facta Siempre me lo mueven like that Siempre me lo mueven like that De ese culo soy fan Como araña ya me tiran dentro de su trampa Y sabe que también no deje mi marca Vacíename con el río Con el barbie Con el fucky pop Y ahora me veo en 4K Super bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy adherido Mami no me quito Como Benito Pa' Puerto Rico Oh Estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' leyendo como pico Si Cómo les duele los cinco Yo estoy volando No sé si me explico Paso gato yo lo vi En el N.A.G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy Muñeco de cocido Damos love De Toronto a los crew De un maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo a todos Que me dejan vacío Buen millón Dame una escuela de chido El control Lo tiene el efectivo Arm and blood Pa' sentirme en el río Put it down Dame reiki Sentirlo Tengo un flow Siendo Weima el partido México Hasta Estados Unidos Yo comparto tu Uruguayo Argentina Tengo skin Tengo un GP détest Tengo dos Tu has visto a los gatitos de Nat Geo? A sus gatos yo los vi en el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso estoy, muñeco de cosido Dame un logo de dos rato y lo escribo Maratón, lo hacemos de corrido Real Ford, ya lo tengo zumbi Soy motor, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Arme un blog, va a sentirme en el río Purirón, dame rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto duro a su argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca de sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Carece el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que lo puso a saltar como quiles Ey, ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a todos los bling bling Somos el ring team, los dios se fan con los king ching Con mi AP de machine, no pills, ching ching como Kill Bill Ey, no le sale, no le queda ni uno que me iguales Sale fresh mal, de los moles Sigan aspirando a todos mis rivales No me queda ni uno que me iguales Así que el ping no le sale, ey Ya lo tiene, todo asumido Cuando rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, si tiene zafiro Sin reglas yo todo temido Gin, vasos y toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpido Uh, flechas se pegan cumpido Sega Big Mar y le apago la tele Robo los culos, los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse, le quema pa' fele Se me cruzan los gatitos, aparecen y mal planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Son buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos, no te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a D.O. Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos a los dos míos No vengas fronteas ni hablas de magia Que seguimos en brío Mami, ninguno compío De la empresa soy el C.O. Y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras y aparecen guapetín Que me tiran, no me jodan, tengo lleno maletín Tien, tien, tien Suena la campana mientras vamos en un BM Bar de Jory que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago drama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas Pa' tirarse que más suene Fuck that Tu mamá en la que se ha llegado Tu mamá en la que se ha llegado Y tú no hagas fuck that Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that Desde que culo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que también no deje mi marca Imaginame con el rico Con el rami con el fucking papa Y ahora me veo en 4K Super bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido Mami no me quito Como Benito Pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chenda como pico Si, como les duele los hicos Yo estoy volando, no sé si me explico A su canto yo lo vi En el nageo Tengo el cerebro prendido Y se me quejan porque andamos crecíos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosíos Dame un love Desde Toronto te lo escribo De un maratón Lo hacemos de corrido Real fun Ya lo tengo asumido Ya amo a todos Que me dejan vacío El millón También no es cuadrillo El control Lo tiene el efectivo Armando, no Pa' sentarme en el río Purito Dame reiki Sentirlo Tengo un flow Siendo way mal partido México Hasta estado sumido Yo comparto tu Uruguayo Argentina No, no Gay Uh Fale goodnight One, two Bobby L-E-I-T Yeah Wignard Pa Hello Je 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 Tu has visto los gatitos de Nat Geo Si A sus gatos yo los vi En el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecíos Ya pa' ser el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosíos Dame un love Desde Toronto te lo escribo Maratón Lo hacemos de corrido Real fun Ya lo tengo asumido Se mató Que me dejan vacío El millón También no es cuadrillo El control Lo tiene el efectivo Armin Brown Pa' sentirme en el río Purirun Dame Rx Sentilo Tengo un flow Siendo way mal partido México Hasta estados unidos Yo comparto tu Uruguayo Argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe está un guine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define Donde he visto un tiburón que nace con delfines No le doy chance, vamos pa' los guine El que los puso a saltar como briles Ey Ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a to' los bling bling Somos brin chin Los dioses fan con los king chin Con mi AP Dame chin No pills, chin chin Como Kill Bill Ey, no le sale No le quedan yo no quem iguales Sale fresh mal De los mole sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan yo no quem iguales Así que el ping no le sale Ey Ya lo tiene todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, cina, zafiro Sin regla yo todo temido Gin, paso si toma conmigo Uh, flecha se pega en cupido Uh, flecha se pega en su Uh, seca mi madre y le apago la tele Ropo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiar se le quema pa' fele Se me casan los gatitos parecen y mal planes Yo te juro no dejo que cambien los planes De buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi Eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Esos son Hay muñeco de cosido Dame un low de dos raps te lo escribo Maratón te lo hago de corrido Real Ford ya lo tengo asumido Aunque esté bien a Dio Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos a los dos míos No vengas front-ia ni hablar de magia Que a seguir más brillo Yeah, mami ninguno compío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima Y otra limpia en la machine Estoy atrapa en su garra Y te aparece guapetín Que me tiran no me jode Tengo lleno maletín Tien, tien, tien Suena la campana Mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago drama Esa música se quemen Si copitan entre ellas Pa' tira se quema suene FACTA Tu mami es la que sale el club Tu mami es la que sale el club Y tu no yo FACTA Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that De ese culo soy fan Como araña ya me tienes dentro de esos trampas Sabe que también no deje mi marca Imagíname con el hueco, con el barrio, con el fucky papa Y ahora me veo en 4K, súper bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito, pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chanda como bico Si, como les duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me explico Paso, canto, yo lo vi En el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosillo Dame un love De Toronto lo escribo Un maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo a to' Que me dejan vacío El millón Dame una escuadechigo El control Lo tiene el efectivo Armin' Blum Pa' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta estados sumidos Yo comparto de Uruguay, Argentina Gię A sus gatos yo los vi en el nageo, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos, ya paseo el que hubiera sido, eso estoy, muñecos escocidos, damo un logo, de dos rounds yo lo escribo, maratón, los sismos escorridos, rival 4, ya lo tengo zumbi. Chamo' a to' que me dejan vacío, al millón, dame una cua de chido, el control, lo tiene el efectivo, arme un blow, pa' sentirme en el río, put it loom, dame Rack y sentirlo, tengo un flow, siendo weyma el parrío en México, hasta Estados Unidos, yo comparto de Uruguayo Argentino, y ahora me veo en calidad de cine, no es mi culpa que el bilingüe está un guine, sé que el planeta anda cerca de sus fines, me pidieron que abuse cuando rime, careta el que me define, donde he visto un tiburón que nace con delfines, no le doy chance, vamos pa' los guine, el que lo puso a saltar como esquiles, ey, ring ring, pongo el ping ping, le doy fines a to' los bing bing, somos brim ching, los dioses fan con los king ching, con mi AP, dame ching, no pills, ching ching, como Kill Bill, ey, no le sale, no le quedan yuno que me iguales, sale Fresh Mar, de los mole, sigan aspirando a todos mis rivales, no me quedan yuno que me iguales, así me clean, no le sale, ey. Ya lo tiene, todo asumido, como un rapeo no tiene sentido, uh, salsa que nunca has oído, na, salsa, cintina, zafiro, zin, regla y yo todo temido, zin, vaso si toma conmigo, uh, flechas se pegan cumpido, uh, flechas se pegan cumpido, uh, flechas se pegan cumpido, cambiando de canal y sigo siempre con hambre, esos gastos yo los vi, eres la GEO, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos, ya pa' ser que hubiera sido, esos son el muñeco de cosido, dame un low, dedo, rock te lo escribo, maratón, te lo hago de corrido, real for, ya lo tengo asumido. Aunque esté bien a DIO, yo sé que no soy nada más ni mal, menos el lado mío, no vengas fronteas ni hablas de magia que seguimos en brío, yeah, mami ninguno confío, yeah, de la empresa soy el tío, yeah, y te voy a tomar lo mío. Tengo una modelo de magazine, una se me suma encima y otra letra en la machine, estoy atrapa en su garra y aparece guapetín, que me tira, no me jode, tengo lleno maletín, tin, 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 suena la campana mientras vamos en un VM, bar de shorty que me llaman, no me escriben ante M, pero yo ni me hago trama, esa pussy que se quemen, si copitan entre ellas pa' tirarse que más suene FACTA, tú mami lo que soy el club, tú mami lo que soy el club, y tú no oyó FACTA, siempre me lo mueven like that, siempre me lo mueven like that, de ese culo soy fan, como araña ya me tira dentro de su trampa, y sabe que también me deje mi marca, y más grande con el rico, con el barrio, con el fucking papa. Y ahora me veo en 4K, súper bonito, se juntaron tus trap, por favorito, estoy atendido, mami no me quito, como Benito, pa' Puerto Rico. Oh, estoy cerrándoles el pico, sé que voy pa' le chantar como pico, si, como les duele el hocico, yo estoy volando, no sé si me explico. Paso un canto, yo lo vi, en el nagío, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos, ya pa' ser que hubiera sido. Eso soy, muñeco de cosillo, dame un love, de 2 round te lo escribo, de un maratón, lo hacemos de corrido, real fun, ya lo tengo asumido. Chamo a tú, que me dejan vacío, al millón, dame una escuadechigo, al control, lo tiene el efectivo, armo en blue, pa' sentirme en el río, puro y duro, dame rap y sentirlo, tengo un flow, siendo win, mal partido en México, hasta estados sumidos, yo comparto de Uruguayo, Argentina. Hola, we 있을 al Pino no ya, Po Vivo shape, when going, pero, before we gather ¿ Understanding la Vida幫 you semb antibiotics? Hola, ¿Tu has visto los gars en California? A sus gatos yo los vi, en el Nagio, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos, ya paseo el que hubiera sido, eso soy, muñeco escocido, dame un low, de dos rounds to los crios, maratón, lo hacemos escorrido, real for, ya lo tengo zumbi. Chamo' a to' que me dejan vacío, al millón, también no es cuadrillo, el control, lo tiene el efectivo, al membrón, pa' sentirme en el río, put it down, dame reiki, sentí la voz, tengo un flow, siendo wey malparrío, en México, hasta Estados Unidos, yo comparto duro, huacho argentino, y ahora me veo en calidad de cine, no es mi culpa que el bilingüe to' miné, sé que el planeta anda cerca a sus fines, me pidieron que abuse cuando rime, careta el que me define, donde he visto un tiburón que nace con delfines, no le doy chance, vamos pa' los guine, el que lo puso a saltar como guile, ey, ring ring, pongo el ping ping, le doy fin a to' los bling bling, somos ring ching, los dioses fan con los king ching, con mi AP, dame ching, no pills, ching ching, como Kill Bill, ey, no le sale, no le quedan unos que me iguales, sale Freshman, de los males sigan aspirando a todos mis rivales, no me quedan unos que me iguales, así me clean, no le sale, ey. Ya lo tiene, todo asumido, cuando rapeo no tiene sentido, uh, salsa que nunca has oído, na, salsa, tina, zafiro, sin reglas, yo todo temido, chin, vasos y toma conmigo, uh, flechas, esos pegan sus, uh, seca mi madre y le apago la tele, robo los culo, los vi los hoteles, y esa sonrisa tan feca le duele, se quiere copiarse y le queman pa' celes, se me cruzan los gatitos, parecen animar planes, yo te juro no dejo que cambien los planes, los buenos ensambles, yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre, esos gatos yo los vi, eres la GEO, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecido, ya pa' ser que hubiera sido, esos son el muñeco de cosido, dame un low, de dos rock te lo escribo, maratón, te lo hago de corrido, real for, ya lo tengo asumido. Aunque esté bien a DIO, yo sé que no soy un acto más ni mal, menos son los dos míos, no vengas fronteas ni hablas de magia que seguimos brío, yeah, mami ninguno confío, yeah, de la empresa soy el DIO, yeah, y te voy a tomar lo mío, yeah, Tengo una modelo de magazine, una se me suma encima y otra limpia en la machine, estoy atrapando sus garras y aparecen pubertín, que me tiran, no me jode, tengo lleno maletín, suena la campana mientras vamos en un VM, bar de shorty que me llaman, no me escriben ante M, pero yo ni me hago trama, esa pussy que se quemen, si cospiten entre ellas pa' tirarse que más suene, back down. Tu mamá en la casa y el club, tu mamá en la casa y el club, y tú no oyó back down, siempre me lo muevo like that, siempre me lo muevo like that, de ese culo soy fan, como araña ya me tiene dentro de esos trampas, sabe que también me deje mi marca, imagíname con el rico, con el mami, con el fucky papa. Y ahora me veo en 4K, súper bonito, se juntaron tus trap al favorito, estoy adherido, mami no me quito, como Benito, pa' Puerto Rico. Oh, estoy cerrándoles el pico, sé que voy pa' leyenda como bico, sí, cómo les duele el hocico, yo estoy volando, no sé si me explico. Paso, canto, yo lo vi, en el nageo, tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecíos, ya pa' ser que hubiera sido. Eso soy, muñeco de cosíos, dame un love, de to' round te lo escribo, de un maratón, lo hacemos de corrido, real form, ya lo tengo asumido. Somos tú, que me dejan vacío, al millón, dame una escuela de chivo, el control, lo tiene el efectivo, armón, blunt, pa' sentirme en el río, put it down, dame rake y sentirlo, tengo un flow, siendo Wima el partido en México, hasta Estados Unidos, yo comparto tu rugazo argentino. ḥᴚɯstʃᴄᴲᴦᴋᴮᴀᴻ, Ḛᴒʏᴵ�๋ᴄᴠᴛᴘ ḳᴜᴄᴀᴄᴛᴀᴄᴄᴄᴄᴄᴇ. Ḛᴄᴾᴅᴗᴄᴇ. Ḛᴥᴀᴏᴇ. pockets de iso hacer este pez en la pelin celestial. Ewnie mág, I spike ku corruption lo que me puede. PARA A PASiani SD, Nobel, mine. Elite jak UN, 1, 2, Papi, L, E, I, T, yeah, Wigness Park Hello, je, je, tu has visto los gatitos en Adgeo? A sus gastos yo los vi en el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso estoy, muñeco de cosido Damos un low de dos rounds de los crios Maratón, lo hacemos escorrido Real Ford, ya lo tengo zumbi Se mató, que me dejan vacío Al millón, dame una escuadrechido El control, lo tiene el efectivo Arme un blow, pa' sentirme en el río Purirún, dame reiki, sentílo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto duro a su argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe tome Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que los puso a saltar como guile, ey Bring, bring, pongo el ping, ping Le doy fin a to' los bling, bling, somos dream team Los dioses fan con los king, ching Con mi AP de machine, no pills, ching, ching Como Kill Bill, ey No le sale, no le quedan yunos que me iguales Sale Freshman, de lo mole, sigan aspirando todos mis rivales No me quedan yunos que me iguales Así no es King, no le sale, ey Ya lo tiene, todo asumido Cuando rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído, na' Salsa, Zine, Zafiro Zine, regla yo todo temido Zine, vasos y toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpido Uh, flechas se pegan su... Uh, sega Big Mar y le apago la tele Robo los culos, los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse, le quema pa' fele Se me cruzan los gatitos, parecen animar planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Buenos ensambles, yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos, ya pa' ser que hubiera sido Esos son, hay muñecos de cosido Dame un low, desde el rap te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a D.O. Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia que seguimos en brío Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el C.O. Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine, una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras y apetece WAPEDIN Que me tiran no me jode, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Suena la campana mientras vamos en un BM Bar de Jory que me llaman no me escriben ante M Pero yo ni me hago drama Esa pussy que se queme en psicopita entre ellas Pa' tirarse quema suena FACTA Tu mamá en la que se halleclado, tu mamá en la que se halleclado Y tu no yo FACTA Siempre me lo muevo like that, siempre me lo muevo like that De seguro soy fan, como araña ya me tiene dentro de su trampa Se ve que también no deje mi marca Imagíname con el RICO, con el RICO, con el FACTA Y ahora me veo en 4K, súper bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito, pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' leyenda como pico Sí, como les duele los hicos Yo estoy volando, no sé si me explico A su canto yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Y se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un love, desde Toronto te lo escribo Un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo tú, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrechido El control, lo tiene el efectivo Arme un bro, pa' sentirme en el río Apurito, dame reiki, sentirlo Tengo un flow, siendo way mal partido México, hasta estados sumidos Yo comparto duro, eso argentino Yeah Gay Uh Fall good night One, two Bobby L-E-I-T Yeah Wignat Ah Hello You 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 A su gasto yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un love, desde Toronto te lo escribo Maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Se mató, que me dejan vacío, al millón, también no hay cuadechío El control, lo tiene el efectivo, armé un bronco A sentirme en el río, put it up, dame rey y sentirlo, tengo un flow Siendo muy malparrido en México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine, no es mi culpa que el bilingüe está un cine Sé que el planeta anda cerca de sus fines, me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define, donde he visto un tiburón que nace con delfines No le doy chance, vamos pa' los quines, el que lo puso a saltar como briles Ring, ring, pongo el ping, ping, le doy fin a to' los bling, bling, somos dream team Los dioses fan con los king, con mi AP, dame chin, no pills, chin, chin, como Kill Bill No le sale, no le queda ni uno que me iguales, sale Freshman, de los moles Sigan aspirando a todos mis rivales, no me queda ni uno que me iguales Así que es clean, no le sale, ey Ya lo entiendo, todo asumido, como un rapeo no tiene sentido Uh, sabes que nunca has oído, nah, salsa y cine se aspiro Green, regla yo todo temido Green, paso si toma conmigo Boom, flecha se pegan cumpido Uh, flecha se pegan cumpido Se seca a mi madre y le apago la tele Robo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse, le quema papeles Se me cruzan los gatitos, parecen animar planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Y buenos ensambles, yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gastos yo los vi, eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, dedo, no te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a Dio Yo sé que no soy una cama animal Menos el lado mío No vengas frontean y hablas de magia que seguimos brío Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo unas modelos de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapado en su garra, te aparece el guapetín Que me tiran, no me jode, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas Pa' tirarse que más suene, fuck that Tu mamá en la que soy el club Tu mamá en la que soy el club Y tu no yo, fuck that Siempre me lo mueven like that Siempre me lo mueven like that Desde el culo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que también no deje mi marca Y me vacilando con el rico, con el barbie Con el fucking papa Y ahora me veo en 4K, súper bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa'le, chanda' como pico Si, como les duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me explico Hace un canto yo lo vi, en el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cocido Dame un love, desde Toronto los creo De un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo a todos, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Armin' blood, pa' sentirme en el río Purirú, dame rap y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto tu uruguayo, argentino Gay, uh, file goodnight One, two, baby L-E-I-T Yeah, wake now Hello Tu has visto los gatitos en el nageo Si A su gato yo lo vi, en el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cocido Dame un love, desde Toronto los creo Maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo a todos, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Armin' blood, pa' sentirme en el río Purirú, dame rap y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto tu uruguayo, argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe está en fines Sé que el planeta anda cerca de sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que lo puso a saltar como esquiles Ey, bring bring, pongo el ping ping Le doy fin a todos los bling bling Somos dream team Los dioses fan con los king king Con mi AP Damageing, no pills King king como Kill Bill Ey, no le sale No le quedan yo no que me iguales Sale fresh mal de los moles Sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan yo no que me iguales Así no es clean, no le sale, ey Ya lo tiene todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, si tiene zafiro Sin regla yo todo temido Gin, vasos y toma conmigo Uh, flechas o pegan cupido Uh, flechas o pegan su Uh, seca mi madre y le apago la tele Robo los culo, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse le quema pa' cel Se me cruzan los gatitos parecen animar planes Yo te juro no dejo que cambien los planes Y buenos ensambles Yo cambiando de canal y sigo siempre con hambre Si, esos gastos yo los vi Eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Esos son, hay muñeco de cosido Dame un low, desde el rap te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real 4, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a tío Yo sé que no soy nada más ni mal Menos al lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que hay que seguir más brillo Yeah, mami ninguno compío Yeah, de la empresa soy el tío Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapa en su garra y aparece el guapetín Que me tiran no me jode, tengo lleno maletín Tien, 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 tien Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman no me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esas pussy que se quemen Si copitan entre ellas pa' tirarse que más suene FACTA Tú mami lo que soy el club Tú mami lo que soy el club Tú mami lo que soy el club Y tú no oyó FACTA Siempre lo mueven like that Siempre me lo mueven like that De ese culo soy fan Como araña ya me tiran dentro de su trampa Y sabe que también me deje mi marca Imaginando con el hueco con el barrio con el FACTA Y ahora me veo en 4K super bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido mami no me quito Como Benito pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' le chantar como pico Si, como les duele el hocico Yo estoy volando no sé si me explico Hace un canto yo lo vi En el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy muñeco de cocido Dame un love de Toronto a los crew De un maratón lo hacemos de corrido Real form ya lo tengo asumido Chamo' tú Que me dejan vacío Un millón Dame un escuadechío El control Lo tiene el efectivo Arma' un blue Va' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, soy argentino Yeah Gay Uh File, goodnight One, two Bobby L-E-I-T Yeah Wignat Hello Tu has visto los gatitos de Nageo? Shhh A sus gatos yo los vi en el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy Muñecos escocidos Dame un low De dos rounds yo lo escribo Maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Chamo' tú Que me dejan vacío Un millón Dame una escuadechío El control Lo tiene el efectivo Arma' un blue Va' sentirme en el río Purito Dame rap y sentirlo Tengo un flow Siendo muy mal partido México Hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, soy argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe estomine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los quines El que los puso a saltar como briles Ey! Ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a to' los bling bling Somos ring chin Los dioses van con los king chin Con mi AP Damaging, no pills, chin chin Como Kill Bill Ey! No le sale No le quedan y unos que me iguales Sale Freshman De los moles sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan y unos que me iguales Así no es King No le sale Ey! Ya lo tiene todo asumido Cuando un rapeo no tiene sentido Uh! Salsa que nunca has oído Nah! Salsa! Sin fin a zafiro Sin regla yo todo temido Gin! Paso si toma conmigo Uh! Flecha se pegan cumpido Uh! Flecha se pegan cumpido Uh! Sega mi madre y le apago la tele Ropo los culos Los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Es que quiere copiarse Le quema pa' aceler Se me cruzan los gatitos Aparece a animar planes Yo te juro no dejo que cambien los planes Con buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi Eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Esos son Ay muñeco de cosido Dame un low de dos rounds te lo escribo Maratón te lo hago de corrido Real 4 Ya lo tengo asumido Uh! Aunque este bien adiós Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que hay que seguir más brillo Yeah! Mami ninguno confío Yeah! De la empresa soy el CEO Yeah! Y te voy a tomar lo mío Tengo Una modelo de magazine Una se me suma encima Y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras Te aparece el cupidín Que me tiran no me jode Tengo lleno maletín Tien 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 Suena la campana mientras vamos en un BM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si culpitan entre ellas Pa' tirarse que más suene paga Tú mami en la que se ha llegado Tú mami en la que se ha llegado Tú mami en la que se ha llegado Y tú no oyó facta Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that De ese culo soy fan Como araña ya me tiran dentro de su trampa Y sabe que también me deje mi marca Imagíname con el Wico Con el Mami con el Vicky Papa Y ahora me veo un 4K Super bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido Mami no me quito Como Benito Pa' Puerto Rico Oh Estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chenda como bico Si Como les duele el hocico Yo estoy volando No sé si me explico Paso canto Yo lo vi En el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pasa el que hubiera sido Eso soy Muñeco de cocido Dame un love De tu round te lo escribo De un maratón Lo hacemos de corrido Real form Ya lo tengo asumido Como tú Que me dejan vacío El millón Dame una escuadechido El control Lo tiene el efectivo Arm and blood Pa' sentirme en el río Put it down Dame Rake y sentirlo Tengo un flow Siendo Wima el partido México Hasta estado sumido Yo comparto tu rumbo Yo soy argentino Yeah Gay Uh Five good night One two Papi Lele y te Yeah Wigna Oh No 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 Hello Je 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 Tu has visto los gatitos en Nat Geo ? A sus gastos yo los vi en el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso estoy, muñeco de cosido Dame un low de dos rounds de los crios Maratón, lo hacemos escorrido Real Ford, ya lo tengo zumbi Soy motor, que me dejan vacío Al millón, también no es cuadrechido El control, lo tiene el efectivo Al mimblum, pa' sentirme en el río Purirum, dame rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido en México Hasta Estados Unidos, yo comparto duro a su argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca de sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los kines El que los puso a saltar como esquiles Ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a todos los bing bing Somos dream team, los dios se fan con los kinkink Con mi AP de machine No pills, chin chin, como Kill Bill, ey No le sale, no le quedan y uno que me iguales Sale fresh mal, de los males sigan aspirando Todos mis rivales No me quedan y uno que me iguales Así no es kink, no le sale, ey Ya lo tiene, todo asumido Cuando rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído, na' Salsa, Zine, Zafiro Zine, regla yo todo temido Zine, paso si toma conmigo Uh, flecha se pegan cumpido Uh, flecha se pegan cumpido Uh, seca mi madre y le apago la tele Robo los culo, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele Si quiere copiarse, le quema pa' fele Se me cruzan los gatitos, parecen y mal planes Yo te juro no dejo que cambien los planes Buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos raps te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real Ford, ya lo tengo asumido Aunque esté bien a Dio Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos son los dos míos No venga a frontear ni a hablar de magia Que seguimos en brío Yeah, mami, ninguno compío Yeah, de la empresa soy el Dio Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia la machine Estoy atrapando sus garras y aparecen guapetín Que me tiran, no me jode, te hemos lleno maletín Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M, pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas pa' tirarse a quemar, suena es facta Tu mamá en la casa y el club Tu mamá en la casa y el club Y tú no yo facta Siempre me lo muevo like that Siempre me lo muevo like that Desde el culo soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Sabes que también no deje mi marca Imagíname con el Rico, con el Rojo y con el Valkybapa Y ahora me veo en 4K, súper bonito Se juntaron tus trap al favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chanda como pico Sí, como les duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me explico Paso, canto, yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un love, desde Toronto los creo Un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo' tú, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrechivo El control, lo tiene el efectivo Armin' Blum Pues un tema en el río, purito Dame Racky, sentílo, tengo un flow Siendo Wim al partido México Hasta Estados Unidos Yo comparto tu Uruguay, soy argentino, yeah G-U-Fail, good night, one, two, Bobby L-E-I-T Yeah, wake night P advance, bani,短, go A la noche ill Zinta Tocorze Hello Jajaj job Tú has visto a los gatitos de nel Gio' Shit A congestion yo lo vi En el Nagio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pasa' lo que yo hubiera sido Eso soy, puñeco de cosido, dame un low De dos rounds, tú lo escribo, maratón Lo hacemos de corrido, real for Ya lo tengo, zumbi Soy motor, que me dejan vacío Al millón, también no es cual de chido El control, lo tiene el efectivo Arme un bro, pa' sentirme en el río Put it down, dame rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey malparido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los guine El que lo puso a saltar como briles Ring, ring, pongo el ping, ping Le doy fin a todos los bling, bling, somos dream team Los dioses fan con los king, ching, con mi AP Damaging, no pill, ching, ching, como Kill Bill No le sale, no le queda ni uno que me iguales Sale Freshman, de los mole Sigan aspirando a todos mis rivales No me queda ni uno que me iguales Así no es clean, no le sale, ey Ya lo tiene, todo asumido Cabe un rapeo, no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, cidina, zafiro Ring, regla, yo todo temido Ring, paso si toma conmigo Uh, flecha, se pegan, cumpido Uh, flecha, se pegan, cumpido Se seca a mi madre y le apago la tele Robo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele El fin quiere copiarse, le quema papeles Se me cruza los gatitos, parecía animar planes Yo te juro no dejo que cambien los planes De buenos ensambles Yo he cambiado de canal y sigo siempre con hambre Esos gatitos yo los vi Eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rastros te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real 4, yo lo tengo asumido Aunque esté bien ardido Yo sé que no soy nada más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que seguimos brillos Yeah, mami, ninguna confío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapado en su garra, ya parece guapetín Que me tiran, no me jode Tengo lleno maletín Tien, tien, tien Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman No me escriben ante M Pero yo ni me hago trama Esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas Pa' tirarse que más suene, facta Tú mami, la que soy el club Tú mami, la que soy el club Y tú no yo, facta Siempre lo mami, la que soy el club Siempre me lo muevo like that Desde el culo soy fan Como araña ya me tienes dentro de su trampa Y sabe que también me deje mi marca Imaginame con el hueco, con el barrio, con el fucking papa Y ahora me veo en 4K, super bonito Se juntará en tu trap, al favorito Estoy atendido, mami, no me quito Como Benito, pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chanda como pico Sí, como les duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me explico Paso, canto, yo lo vi En el nachío Tengo el cerebro prendido Tú se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un love, de todo el round te lo escribo De un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo a todos, que me dejan vacío Un millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Armand blood, pa' sentirme en el río Purito, dame rey y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido México, hasta estados unidos Yo comparto tu rugueso, argentino Solo puñeco de Lapera Tu has visto los gatitos de Nat Geo? A su gato yo lo vi en el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Damo un low, de dos rounds de los crios Maratón, lo hacemos de corrido Real Ford, ya lo tengo zumbi Chamo a todo, que me dejan vacío El millón, también es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Arme un blow, pa' sentirme en el río Purirú, dame rec y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto de Uruguay, yo argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Carece el que me define ¿Dónde he visto un tiburón que nace con delfines? No le doy chance, vamos pa' los guine El que los puso a saltar como guile Ey, ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a todos los bling bling, somos dream team Los dios se fan con los king king, con mi AP Demi chin, no pill, chin chin, como Kill Bill Ey, no le sale, no le quedan unos que me iguales Sale Fresh Mar, de los males Sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan unos que me iguales, así no es clean No le sale, ey Ya lo tienen todos asumidos Cuando un rapeo no tienen sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa, si tiene zafiro Jean, regla yo todo temido Jean, vasos y toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpidos Uh, flechas se pegan cumpidos Se seca mi madre y le apago la tele Ropo los culos, los vi los hoteles Esa sonrisa tan feca le duele Se me cruzan los gatitos, parecen animar planes Yo te juro no dejo que cambien los planes En buenos ensambles, yo cambiando de canal y sigo siempre con hambre Si esos gatos yo los vi, eres la Gio Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy muñeco de cosido Dame un low, desde el rap te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Real 4, ya lo tengo asumido Oh Aunque esté bien a tío Yo sé que no soy un acto más ni mal Menos el lado mío No vengas fronteas ni hablas de magia Que seguimos frío Mami, ninguno confío De la empresa soy el tío Y te voy a tomar lo mío Tengo una modelo de magazine Una se me suma encima y otra limpia en la machine Estoy atrapando sus garras y aparece el guapetín Que me tiran, no me jode, tengo lleno maletín Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de shorty que me llaman, no me escriben ante M Pero yo ni me hago trama a esa pussy que se quemen Si compiten entre ellas pa' tirarse que más suene FACTA Tú mami, lo que soy el club Tú mami, lo que soy el club Tú mami, lo que soy el club Y tú no oyó FACTA Siempre me lo mueven like that Siempre me lo mueven like that Desde el culo soy fan Como araña ya me tiran dentro de su trampa Y sabe que también me deje mi marca Mami, 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 mami Mami, 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 mami Deje caigo Oh, estoy cerrandoles el pico Se que voy pa' le echando como picos Si, como les duele los sequences Yo estoy volando, no se si me explico Paso, canto yo lo vi En el Najico Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pasó el que hubiera sido Mēno soy muñeco de cocido Dame un love, taste the run te los crío Maratón, lo hacemos de corrido Real forn, ya lo tengo asumido Somos tú, que me dejan vacío, un millón Dame una escuela de chivo, el control Lo tiene el efectivo, alma en blue Va a sentirme en el río, put it up Dame el rap y sentirlo, tengo un flow Siendo muy mal partido en México Hasta Estados Unidos, yo comparto de Uruguay, soy argentino Gay, uh, file goodnight, one, two, baby L-E-I-T, yeah, Wigner L-E-I-T